Igual que ya, que está todo de morro. Sí, bueno, estamos haciendo unas inspecciones en los diferentes trabajos, porque el momento que se termina, todo queda bien y todo, pero a mí me gusta ir después para ver, y yo creo que los padres de familia están contentos, los niños están en unas situaciones de primer nivel. Esta es una guardería, podría ser una guardería privada inclusive, el estándar es muy alto, y luego también tenemos personal municipal comprometido en hacer las cosas bien, así que nos sentimos contentos, estamos reformando todas las guarderías, mejorando el mobiliario, los comedores, las sillas, el ambiente, y yo creo que eso es muy, pero muy importante para la ciudad y especialmente para los niños y los padres de familia que trabajan acá y que traen a sus niños de la guardería. Sí, la verdad que yo estoy contento, además se mantiene limpio, da una sensación también de orden, que eso es fundamental, el orden trae la bendición, así que los niños están creciendo y formándose en un ambiente muy positivo de primer nivel. Bueno, tenemos actualmente 38 niños, es un número que no es de una vez que lo vamos a tener así, sino que es variable porque las señoras a veces solo trabajan 3 meses, 2 meses, como podemos tener 42, a veces tenemos 52, 38, o sea que la población es flotante. Tenemos de 4 meses a 6 años, distribuidos en sala cuna, maternal y kinder y preparatoria, de aquí salen listos ya para ir a su primer grado. Claro que sí, y le decía yo al alcalde que por primera vez, yo voy a cumplir 8 años de estar acá, y es primera administración que se ha preocupado grandemente por el bienestar de los niños. Y esta guardería funciona desde 1963 y hasta ahora le han dado otro colorido a la guardería. Bueno, fíjense que en la infraestructura, pues todo lo que había era viejo, no teníamos buenos ventanales, los pisos estaban deteriorados, las paredes pues las manteníamos un poco limpias porque pintamos, pero no igual a como está ahora, ¿verdad? Que ahora es uniforme el color y todo muy bonito. Se cambió el techo también.